Hola bol hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión traemos información de estos cuatro juegos gratuitos que están como parte de los Freepily Day durante este mes de febrero del 2022. Cuatro juegos pues interesantes, dos de ellos de Xbox One y dos de Xbox 360. Para poder reclamar estos juegos ya saben tienen que ser miembros activos a Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate. Y bueno el primero de ellos es uno de Xbox One, el Broken Swords 5 The Serpent Course. Este juego lo vamos a poder reclamar a partir del primero de febrero y tenemos todo el mes de febrero, o sea del primero de febrero al 28 de febrero para poderlo reclamar y que se nos quede en nuestra biblioteca para siempre. Un juego como les digo que puede ser bastante interesante. El segundo juego también es de Xbox One, es Ariel Night Never Yule. Un juego que también tendremos prácticamente un mes para poderlo reclamar y que se nos quede en nuestra biblioteca para siempre. Este juego lo vamos a poder reclamar a partir del 16 de febrero y tenemos hasta el marzo 15 para poder hacernos con este juego que es Ariel Night Never Yule. El tercer juego es un juego de Xbox 360, Hidrofobia. Este juego lo vamos a poder descargar o reclamar a partir de la primera quincena de febrero, que viene siendo a partir del primero de febrero y hasta el 15 de febrero. Este juego por ser de Xbox 360, si más adelante no pagamos el servicio a Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate, vamos a poder seguir jugándolo y disfrutándolo por ser, como les digo, un juego de Xbox 360. Y el cuarto y último juego es Band of Book, un juego que lo vamos a poder reclamar en la segunda quincena de febrero, o sea que a partir del 16 de febrero y hasta el 28 de febrero, vamos a poder reclamar este juego Band of Book por ser de Xbox 360. Al no pagar ya más adelante o en un futuro el servicio de Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, también vamos a poder disfrutarlo las veces que queramos. Y bueno, pues esta es la paga noticia, estos son los Games with Gold del mes de febrero de este 2022. Espero que la noticia les guste, les ayude y les agrade. Por lo pronto es todo, nos vemos, gracias y hasta luego.